La Municipalidad Provincial de Arequipa a través de la Gerencia del Centro Histórico de Zona Monumental y la Biblioteca Municipal continuamos con las torturas del patrimonio en esta ocasión vamos a tomar una entrevista que hace un año realizamos con el profesor José Víctor Condori historiador que hablamos justamente de Arequipa en el proceso de la independencia y en este caso vamos a abordar la misma temática pero desde una óptica diferente y algo más integral justamente hablando sobre Arequipa en este proceso de independencia en el aspecto económico y las reflexiones que ha habido en torno a este hecho nuestro invitado debo señalar que es licenciado en Historia por la Universidad Nacional de San Agustín maestro en Historia por la Universidad Católica de San Pablo como profesor e investigador en ambas casas de estudio es autor del libro Reformas Económicas y Privilegios Comerciales los cinco gremios mayores de Madrid de 1790 a 1820 fue autor de la historia mínima de Arequipa desde los primeros pobladores hasta el presente con Mario Mesa del Instituto de Estudios Perú en el año 2018 en sí mismo ha publicado numerosos artículos en revistas locales, nacionales e internacionales relacionados a la historia económica de Arequipa en el siglo XVIII y al siglo XIX actualmente está terminando un estudio sobre la economía y sociedad de Arequipa durante la guerra de independencia entre 1820 a 1824 doctor Mario Rommel lo dejo en la conducción del programa desde este momento bienvenido nuevamente profesor José Víctor Condori a estas tertulias gracias gracias Gonzalo nuevamente la bienvenida al historiador Víctor Condori muy buenas tardes Víctor para conversar sobre el tema la independencia y economía en Arequipa me gustaría empezar esta tertulia planteando un tema a nuestro invitado de hoy acerca del significado del 28 de julio o el bicentenario es una fecha hito que estamos conmemorando justamente la semana que transcurre son 200 años de vía republicana de la declaración de independencia ¿cuáles son Víctor tus impresiones acerca de esa fecha hito que muchos consideran simbólica si realmente lo fue o si realmente fue determinante en este proceso ese 28 de julio en que don José de San Martín proclamó la independencia del Perú bueno muchas gracias este Mario muchas gracias Gonzalo gracias por la invitación no solamente para hablar del tema independencia bueno que es el tema con el cual estoy bastante familiarizado y relacionado en estos últimos meses sino porque además pues estamos en vísperas a portas como se dice de el bicentenario ¿no? entonces ¿y qué es el bicentenario? el bicentenario si lo vemos desde el punto de vista académico es una fecha simbólica ¿no? una fecha simbólica establecida de manera oficial para tratar de conmemorar el proceso de independencia ¿no? básicamente básicamente es eso ¿no? ahora es una fecha simbólica que fue establecida de manera oficial hubo una serie de factores políticos que llevaron a ello esto no se estableció en 1821 se estableció décadas después ¿no? décadas después pero que con el paso de los años lógicamente a partir de una serie de estudios de investigaciones de trabajos serios y no tan serios ha comenzado a ser cuestionada ¿no? y ha comenzado a ser cuestionada porque en sí la independencia como nosotros la queremos ver no está representando verdaderamente lo que fue ese proceso en principio porque ese proceso ni empezó ni terminó en Lima porque tampoco es que la fecha del bicentenario esté relacionado con ello es un proceso mucho más largo que lamentablemente al reducirse todo a una fecha específica y a un espacio específico lo que hace es invisibilizar lo que hace es ocultar lo que fue verdaderamente la independencia un proceso largo un proceso sangriento un proceso violento que se inicia si queremos ser lo más justos posible se inicia con el levantamiento de Tacna en 1811 y termina con la batalla de Acucho el 9 de diciembre de 1824 curiosamente curiosamente si nosotros queremos por eso ser justos diríamos pues que la independencia debería conmemorarse debería recordarse en el año 24 o tomando como base la batalla de Acucho porque ahí es donde se logra definitivamente la derrota del ejército español ¿no? entonces y justamente sobre eso el 28 de julio de 1821 ¿no? tú lo has ratificado diciendo que es una fecha simbólica ciertamente porque el Perú en ese momento según nos dice también Natalia Sobrevilla el Perú estaba dividido ¿no? o sea Lima estaba ocupada por el ejército libertador pero otras partes del virreinato peruano seguían siendo ocupadas por el ejército realista de modo que no había todavía pues no se habían librado digamos así las grandes batallas ni se había definido ¿no? completamente la independencia del Perú sin embargo esa proclamación del año 21 ¿no? tiene un significado especial por varios factores ¿no? y de pronto también están las palabras ¿no? la patria la libertad la independencia resuenan ¿no? entre los vecinos de Lima y por supuesto tienen un arrastre un efecto de arrastre en digamos en otros en otros lugares del virreinato peruano y por otro lado seis días antes el 15 de julio también se firmaba el acta de la declaración de la independencia que desde el punto de vista jurídico ¿no? tiene una connotación importante además porque quienes suscriben ese documento son las principales corporaciones de Lima y ese es un hecho también sin precedentes hasta ese momento Sí verdaderamente lo que tú señalas es correcto ¿no? este para el contexto de 1821 en realidad solo una pequeña parte del territorio pues se había adherido un poco dentro de este proceso independentista dentro de este proceso separatista digamos dentro de este proceso que iba a terminar posteriormente con la independencia ¿no? y en realidad era pues Lima la costa norte algo de la sierra norte y el resto continúa continúa hasta 1824 y en el caso Arequipa hasta 1825 defendiendo el pendón real para utilizar ¿no? y obviamente es cierto también de que en la proclamación de San Martín y no solo en la proclamación de San Martín en todas las proclamaciones que se van a realizar previas a el ingreso de San Martín a Lima y posteriores a la proclamación en Lima vamos a tener un discurso bastante este claro acerca de lo que es la patria acerca de lo que es la libertad acerca de todo él pero como historiador yo creo que no deberíamos de quedarnos mucho en el discurso porque el discurso es eso ¿no? es un conjunto de ideas que en cierto momento de manera formal se transmite preguntémonos quienes estaban en la plaza de armas o en las diferentes plazas antes de eso preguntémonos ¿cómo fue presentada la proclamación? preguntémonos ¿cómo llega San Martín a Lima? San Martín llega a Lima a partir de un acuerdo con la élite limeña un acuerdo con los vecinos limeños asustados asustados aterrorizados por la salida del virrey de Lima por su retiro hacia la sierra central primero y luego al Cusco ¿no? esto lo describe muy bien pues este famoso este famoso este viajero Basil Hall ¿no? que nos habla de lo que ocurrió en esos momentos él le llama el temor social el terror social el miedo a que estas propiedades estos vecinos estos intereses sean verdaderamente pues este saqueados por esta turba que se aproximaba permanentemente incluso comenzaron a temer hasta de sus propios esclavos y obviamente en tal situación ¿qué representaba San Martín para ellos? ¿no? representaba el orden y la seguridad y si en busca de orden y seguridad tenemos que jurar la independencia se jura la independencia si queremos ir un poquito más allá Timotiana tiene un artículo que habla precisamente de esta juramentación de la mayor parte lo que hace es firmar el acta comprometido y prácticamente presionado no presionado porque no había opción no había opción entonces a veces claro un hecho un suceso puede presentarse de una forma determinada pero si nosotros vemos los antecedentes a mí me interesan mucho los antecedentes porque me permiten entender mejor lamentablemente y esto un poco para complementar ¿no? se están en estos últimos meses rescatando mucho estos actos estas actitudes estas manifestaciones pero esas manifestaciones como por ejemplo cuando entra Arenales a un pueblo y la gente lo recibe de cierta manera no tendrían necesariamente que ser asumidas como una expresión del sentimiento patriota no tenías opción aquí en Arequipo ocurre lo mismo Sucre y Miller entran a los pueblos ninguno puede decir pues vive el rey porque inmediatamente saben lo que eso significaba entonces tienen que recibirlo de la mejor manera ¿por qué? porque como vamos aseguro tratar más adelante lo que esta gente está defendiendo no es un ideal del cual no es que no tenga no tenga nociones lo que muchos de ellos están defendiendo son más bien cosas personales ¿no? lo que hemos podido encontrar en los documentos están defendiendo a la familia están defendiendo sus propiedades están defendiendo incluso como en Arequipo están defendiendo un status quo entonces entonces y en busca de esa defensa uno puede dar tú además lo sabes porque has leído el trabajo de este el secretario de Sucre en Arequipa y se me dio el nombre José María Rey de Castro y Arce claro que sí ¿no? exactamente él describe pero eso no podría ser tomado como patriotismo porque tú vas a ver que exactamente eso incrementado ocurrió cuando el rey empezaba a la ciudad permíteme antes de terminar esta primera esta primera parte ¿no? comentar que hay un valor intrínseco en las palabras ¿no? de hecho habría que mencionar independientemente de las motivaciones diferenciadas que podían tener los actores sociales los actores políticos en aquella en aquel periodo ¿no? previo a la jura de la independencia alguien dijo Mariano H. Cornejo ¿no? que este siglo había sido el siglo de la palabra justamente por el significado intrínseco de estas palabras ¿no? libertad patria independencia que si bien es cierto ¿no? como tú bien has dicho no todos han internalizado ¿no? el significado de la palabra independencia o libertad sin embargo van a ser el lefmotiv ¿no? para que se vaya luego consolidando el nuevo sistema político el nuevo orden republicano bien amigos continuamos con esta tertulia sobre patrimonio de Arequipa dedicado al tema la independencia y economía en Arequipa nos acompaña el historiador Víctor Condorio un estudioso de la historia de Arequipa sobre toda la economía arequipeña pero en el primer bloque estábamos hablando acerca del significado del bicentenario del 28 de julio nuestro invitado había hecho algunas primeras reflexiones acerca del simbolismo de la declaratoria de la independencia y había adelantado ya opinión acerca del papel de Arequipa en este proceso ¿no? ya nos hablaba de que pues había prácticamente se había asumido un hecho inevitable ¿no? una realidad concreta que era este nuevo sistema de la independencia que era pues el nuevo orden político que se establecía y al cual tenían que adherirse bajo riesgo de perder ¿no? su estatus social su poder económico y también evidentemente ser postergados en el nuevo orden en ese sentido Víctor se ha dicho que Arequipa ¿no? ha sido bastión realista este es un denominador común ¿no? siempre se dice que Arequipa es bastión realista que Arequipa juró y tardó años en proclamar su independencia hemos escuchado a otro invitado Fernando Valle Rondón nos daba las razones también que explicaban justamente esa digamos esa situación en Arequipa ese temperamento de la población arequipeña con relación a la independencia ¿cuáles son tus impresiones Víctor? acerca de la participación de Arequipa en este proceso muy bien a ver gracias yo tengo dos dos niveles de reflexión ¿no? el primero de ellos tiene que ver un poco con esta posición de defensa digamos a ultranza pero de defensa de los intereses reales aquello que se conoce con el nombre de fidelismo ¿no? bueno en realidad el fidelismo fue una conducta normal ¿no? a veces en este proceso de independencia nos sensibilizamos mucho con los aspectos patrióticos liberales y como que nos alejamos del contexto que se vivía por ejemplo antes de 1820 que es la llegada de San Martín al Perú desde que se conocen en América ni siquiera estoy hablando de Arequipa o el Perú desde que se conocen en América las noticias terribles no nefastas de la invasión napoleónica a España hay una respuesta digamos espontánea porque muchas de estas manifestaciones no son planificadas programadas como si por ejemplo se programa la independencia donde se se preparan varios escenarios donde ya sabe quién va a ocupar qué lugar ¿no? esto lo dice Pablo Ortenberg muy claramente ¿no? aquí no aquí hay una respuesta verdadera y sincera ¿no? de los americanos agrupados en ayuntamientos regidores y vecinos en contra de esos sucesos y dando vivas al rey ¿no? y eso lo vamos a ver luego cuando lleguen noticias de por ejemplo la promulgación de la constitución de 1812 incluso se va y ahí si yo estoy de acuerdo con mucho de lo que tú señalas hay una apropiación de un discurso liberal y eso se puede ver incluso en personas digamos muy humildes pero que de repente no tenían pues esa participación política este cotidiana ¿no? como si la tenían algunos vecinos que formaban parte de los gobiernos locales ellos están hablando del fin de la tiranía pero no se refieren a la tiranía española aquí se refieren a la tiranía de Lima del virrey Abascal y si uno revisa los documentos iniciales de la revolución del Cusco es una revolución contra Lima las manifestaciones de los Rivero que son muy conocidas en Arequipa posiblemente las actitudes de algún pantalón de Ustaris son antilimeñas son claramente antilimeñas hay un rechazo a ese autoritarismo que se supone que debería acabar con la promulgación de la constitución de 1812 que nos convierte a todos en ciudadanos digamos hasta de derecho ¿no? entonces ahí hay un problemita ahora por el otro lado es cierto pues es cierto este no todas las regiones podían haber respondido de la misma manera y yo creo que eso todavía está trabajándose ¿no? es decir pasamos de una época como aquella en la cual Herácleo Bonilla señalaba de que nadie luchó por la independencia y por lo tanto nos la regalaron como si fuese un panetón en Navidad y la otra tendencia es la última que estamos viendo es decir todos participamos perro, gato y pericote es decir cualquiera que diga independencia ya ese es precursor ¿no? estamos llegando a un nivel también de exceso ¿no? de exceso pareciese pareciese que si no eras ya si no eras patriota tienes que ser realista y por lo tanto lo realista tiene que ser malo tiene que ser nefasto tiene que ser espurio y no es así ¿por qué? porque el Perú el virreinote del Perú como lo es hoy día el Estado peruano es un país completamente completamente este heterogéneo no solamente es diverso en su cultura es diverso en la economía es diversa en sus tradiciones por lo tanto las relaciones o vinculaciones con el sistema en gran medida son las que van a explicar estas posiciones en algunos casos muy muy extremas a favor de la independencia o en otros casos como la posición de Arequipa lo que yo he podido encontrar de este realismo es que este realismo responde básicamente hasta donde puedo yo explicar a tres factores el primero de ellos cosa que yo no había resaltado mucho en mis trabajos anteriores es que aquí si hubo gente que simpatizaba con el sistema que no eran necesariamente pues goyeneches tristanes era gente clase media eran empleados pero que estaban tan identificados que cuando el sistema el régimen colapsa en Ayacucho ellos no tienen ningún problema de abandonar familia abandonar hermanos por ejemplo los benavides hay unos que se van a quedar y otros se van a ir algunos van a terminar algunos funcionarios se van a ir a pesar que en España su situación va a ser muy crítica porque no necesariamente pues en una época de absolutismos de antiliberalismos que es en la cual llegan estos expatriados que posteriormente residen el nombre de Ayacuchos van a tener pues las puertas abiertas no en realidad van a sufrir mucha marginación pero es que ahí hay una identificación con el sistema por otro lado yo tengo la mayor parte que defiende intereses estos oportunistas pues esta esta independencia oportunista es decir hay gente que ve que este era el mejor sistema para poder preservar intereses familia pero a ver Víctor si me lo permite por favor también habría que mencionar más allá de los intereses que tú mencionas que aparecen como intereses egoístas de parte de digamos los criollos o españoles americanos esto también obedecería y es lo que en lo personal yo he podido identificar efectivamente a que había un mejor derecho que los criollos americanos alegaban con relación a los españoles europeos por el hecho de ser descendientes de los conquistadores españoles o sea de los beneméritos de la conquista ese es el derecho que alegaban no solamente Juan Pablo Vizcaro y Guzmán en su carta a los españoles americanos sino también Mariano Alejo Álvarez en ese discurso sobre la preferencia de los cargos públicos que expresa justamente ese sentimiento de ese estamento social acerca del mejor derecho que tenían para ocupar los cargos públicos de los cuales habían sido desplazados por las llamadas reformas barbónicas en la segunda mitad del siglo XVIII de modo que su proyecto mejor dicho su plataforma de lucha y de reivindicaciones obedecían fundamentalmente a esos derechos que venían esos derechos adquiridos a partir de la conquista y entonces eso sería digamos por un lado ese sentimiento de querer tener una posición mejor que la de los españoles europeos a quienes consideraban pues a benedizos ¿no es cierto? y que no habían ellos a diferencia de ellos y sus antepasados sobre todo habían forjado este imperio para beneficio de España ¿no? y por otro lado lo que tú mencionabas es el contexto global ¿no? la constitución de Cádiz representó efectivamente un hecho muy importante ¿no? bastante determinante incluso en este primer liberalismo constitucional para crear estados de opinión favorable a lo que podríamos llamar la causa patriota de los llamados insurgentes porque la patria también era del lado de España ¿no es cierto? madre patria claro la madre patria de hecho la constitución de Cádiz hablaba de la nación española hablaba de la patria ¿no? española que comprendía la metrópoli y sus territorios de ultramar pero en ese sentido Víctor tú has hablado también de un patroquismo arequipeño que nos gustaría que tú nos puedas reafirmar ese patroquismo arequipeño pero ¿dónde quedarían la playa de esas figuras que fueron consideradas en una primera instancia de eméritos a la patria en grado heroico y en otros casos evidente ¿no? y ya posteriormente próceres pero inicialmente fueron reconocidos por San Martín y por Bolívar como beneméritos a la patria por favor una respuesta bien concreta para continuar en el tercer bloque bueno en realidad no se puede ser concreto porque hay varias ideas pero bueno al principio este es cierto la segunda mitad del siglo XVIII y principios del XIX en el aspecto social América Latina Hispanoamérica en este caso está marcada por esa conflictividad generada por la presencia de peninsulares y el desplazamiento de los criollos de los espacios más importantes a raíz precisamente de este reformismo borbónico que nosotros conocemos pero cuidado en 1821 el obispo de Arequipa era criollo el intendente era criollo el intendente provisional había sido criollo el anterior había sido criollo este Gabriel Moscoso había sido criollo es decir ahora si uno hace una revisión de la composición del cabildo también había un fuerte componente criollo la mayor parte de haciendas en Arequipa estaban manos de criollos el comercio era compartido entre criollos eso no quita que no hubiesen rivalidades ahora bien es cierto la llegada de estas ideas va a permitir que se forme una cultura política ideas como igualdad por ejemplo van a comenzar a extenderse a lo largo de no solamente Arequipa sino una buena parte del Perú esas ideas de libertad el establecimiento de procesos electorales de amplia base por ejemplo como para elegir diputados o para elegir a los miembros de los ayuntamientos constitucionales van a permitir que personas individuos sujetos que antes no tenían una participación activa en la política puedan hacerlo y eso va a permitir que también se vayan identificando familias y personas con ciertas ideas liberales continuamos con la tertulia con el historiador Víctor Condori a quien agradecemos por su presencia quien nos estaba contando en el bloque anterior acerca de la posición de Arequipa con relación a este proceso y le habíamos preguntado acerca de esta pléyade de personajes que fueron considerados beneméritos de la patria en grado heroico en algunos casos eminente en otros justamente durante el protectorado de San Martín y luego en la época de Bolívar inclusive muchas mujeres fueron reconocidas como tales y se decía en esos decretos de que se les iba a preferir en los cargos en tratándose de las mujeres a los familiares de esas beneméritas de esas mujeres beneméritas a la patria y también en el caso de los varones Víctor síguenos por favor contando acerca de ese patriotismo de Arequipa bueno como estaba señalando este estas ideas políticas que van a comenzar a extenderse en Hispanoamérica algunas de ellas producto de su formación en el seminario de San Jerónimo mayormente como consecuencia de la circulación de esta prensa oficial que proviene de Lima proviene de Cádiz y que va a comenzar a ser consumida de manera pues bastante eufórica por una parte la sociedad además las diferentes manifestaciones oficiales que se van a dar en Arequipa por ejemplo a partir de 1812 como consecuencia de la promulgación de las cortes de Cádiz entonces ahora si es cierto incluso vamos a ver que en la composición de los ayuntamientos constitucionales que no son otra cosa que los cabildos vamos a encontrar algunos vecinos con pensamientos con actitudes con comportamientos bastante liberales participar de ello y vamos a ver también este mismo este mismo grupo de personas luego participar como diputados en las cortes de Cádiz es cierto pero aquí tenemos que tomar en cuenta lo siguiente mientras que el empoderamiento de los liberales de las instituciones locales más importantes pueden haber llevado en el Cusco por ejemplo a una revolución a una rebelión a una sublevación aquí no aquí para estos criollos que tú has señalado que efectivamente no todos pero una parte se sentían marginados o con menos opciones ya no solamente económicas sino laborales y profesionales porque a partir de fines del siglo XIX y principios pero fines del siglo XVIII y principios del XIX también la élite peninsular va a comenzar a incursionar en los cargos públicos profesionalizando a los hijos entonces se ven luchas entre hijos de abogados pero hijos de familias pero que son abogados abogados criollos abogados peninsulares entonces hay una disputa pero esa disputa y esa rivalidad que sí es notorio que sí se puede ver no es suficiente como para poder llevar a una ruptura por esa razón cuando uno revisa los cuadernos de instrucciones que enviaban que les otorgaban que les proporcionaban a sus representantes lo primero que ellos buscan es igualdad es decir resolver sus diferencias dentro del sistema sin necesidad de romper con él ¿y por qué? porque yo he encontrado otro otro factor que antes no terminé de apuntalar y que de alguna manera también lo insinó hace ya 50 años don Guillermo Segarra Meneses cuando él trata de explicar el realismo arequipeño el conservadurismo arequipeño él concluye que esto se debe a un temor a que se produzca una revolución social a que se produzca una especie de destrucción de un orden entendamos que a partir de los estudios de Sarah Chambers hay un orden establecido a partir de los estudios de Belan sobre el batolerismo se habla de un orden y ese orden es el que está amenazado con una revolución social que precisamente busca que los indios se conviertan en ciudadanos o que los esclavos dejen de serlo para convertirse en ciudadanos o peruanos entonces hay ese temor y ese temor es entendible pues en Arequipa la población indígena en la ciudad y esclava en la ciudad era minúscula no habían vínculos ni habían relaciones como para normalizar un tipo de relación pero también había que mencionar perdona Víctor también el factor religioso también debió jugar un papel muy importante como lo conversamos con otro invitado Fernando Valle el factor religioso el tema de la excomunión Charles Walker hablaba justamente sobre la excomunión decía como un factor igualmente importante en esa época ¿no? de temor de ser pues prácticamente declarado muerto en vida si acaso era excomulgado ¿no? entonces el factor religioso ¿qué papel jugó en la en la postura lequiteña? ¿no? sí a ver este si nosotros lo vemos de manera general obviamente pues vamos a encontrar casos de algunos sacerdotes incluso el propio el propio arzobispo de Lima ¿no? y con este tipo de herramientas o instrumentos para poder alinear a los este disolutos alinear un poco a los inquietos dentro de lo que vendría a ser el camino correcto sí pero cuidado nuevamente en Arequipa no hay en Arequipa hasta la encina se puede entender con Goyeneche no ¿no? Goyeneche por hacer lo más realista que sea ¿no? y esto lo ha trabajado también este Rojas Ingunza ¿no? pero en Goyeneche no se ve esa arbitrariedad no se ve ese extremismo contrariamente Goyeneche hacia 1819-20 él va a va a exigir de que no se tomen en cuenta denuncias sin un fundamento porque en esa época se denunciaba fácilmente a alguien como patriota de tal manera que después de la represión del Cusco hay como una especie de caza de brujas iniciada por Luis Gonzaga pero Goyeneche trata de moderarlo trata de moderarlo trata de que no se cometan esos excesos porque él sabe que muchas veces no están guiados por razones netamente políticas sino laborales porque hay competencia me imagino que esto Fernando puede haber mencionado hay competencia por curatos hay competencia por canongías hay competencia entonces si nosotros vemos que además de un escenario político hay un escenario de puestos y empleos se entiende porque por ejemplo cuando Bolívar abre esta famosa junta de calificaciones no solamente se van a presentar estos beneméritos que tú hablas que yo los he encontrado dando días al rey años antes sino también te vas a encontrar sacerdotes de aproximadamente los 70 70 este individuos que presentan sus documentos como beneméritos a la patria a las juntas de calificación el 50% son sacerdotes son sacerdotes que ellos afirman y señalan que han contribuido con la causa de la patria o sea que no han defendido el sistema contrariamente han pateado el tablero el problema para mí es el siguiente es cómo demostramos sus motivaciones porque eso es lo que yo hasta ahora no puedo explicar es la razón por la cual en el capítulo pero en el libro que he terminado yo no he entrado ese tema porque no tengo todavía la suficiente seguridad como para poder establecer qué es lo que a este sacerdote lo lleva a romper no solamente con la institución tradicional sino con su autoridad superior claro bueno en realidad creo yo también que a semejanza de la época de la conquista de que los soldados de la conquista justamente presentaban probanzas para poder acceder a determinados beneficios de parte de la corona en la época de la independencia muchos de los que querían digamos contentarse o mejor dicho alinearse al nuevo orden político también pues seguramente inflaron acerca de su de su probanza de méritos para poder acceder a los cargos públicos para ser reconocidos por el nuevo orden bien Víctor me gustaría que nos puedas dar en dos palabras por favor ya para terminar estamos con el tiempo en contra las consecuencias de la independencia dime cuáles dime dos causas dos consecuencias de la independencia por favor muy primera consecuencia ese orden social que se había construido durante 300 años tal vez 100 años tal vez 200 años se destruye se destruye lo que tenemos después de la independencia es un desorden social criminalidad bandas guerras civiles expropiaciones no hay las jerarquías que se respetaban por ejemplo que uno lo puede ver en la criminalidad y desaparece y quizá lo más terrible lo más lamentable lo más angustiante es que el sistema económico que había sido uno de los más exitosos eso lo dice Juan Domingo Zamaculo y Jaure lo dicen otros viajeros que estuvieron por la zona es más dice este es el valle más fértil que he visto en mi vida y eso que viene a Alemania es el valle este valle el más fértil todo eso es esto entonces eso va creando que va provocando que reacciones de rechazo va creando que comportamientos de no digo de ingratitud porque no hay porque ser grato en este caso pero si hay comportamientos de mucha y de mucha resistencia al sistema y en gran medida por ahí tenemos que entrar a explicar las revoluciones y no necesariamente solo como lo hacía Juan Alberto Maldivia a partir de la defensa de constitución o leyes no hay mucha insatisfacción y mucha frustración y esa frustración tiene un nombre gracias 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 te agradecemos mucho por tu participación a ustedes también amigos por acompañarnos agradecer como siempre a la asociación peruana de estudiantes de historia y bueno como corresponde felices fiestas patrias y nos vemos la próxima semana gracias gracias Víctor gracias a ti gracias a ti mucho Gracias.